Música Este es el Cantón El Jaüey, una comunidad que tiene aproximadamente 250 familias, que hoy se encuentran con la incertidumbre de no saber cuál será su destino habitacional. En este Caceribe, La Pista, hay bastante gente, porque hay familias que tienen hasta ocho cipotes, niños. Ajá, y a una vez que los desalojen de acá, ¿para dónde los vamos a ir con tantos niños? Verdad que no es justo que los saquen de acá. Música Esta comunidad hoy se ve amenazada por un posible desalojo impulsado por la Fuerza Aérea del Salvador. En la zona, existe una pista de aterrizaje que ha funcionado por 15 años. Y según los pobladores, para la Fuerza Aérea, la pista se ha convertido en un peligro para la comunidad. Música Por un motivo que ellos quieren ampliar la pista, quieren ampliar la pista y no sé, algunos otros métodos que tengan ellos, otros planes. ¿Verdad? Entonces, esos son los planes que tienen ellos de reubicar a la gente. Y es que cuando yo vine aquí, aquí no había gente. Aquí solo como tres casas había. Ya después, porque ya empezaron a hacer las pistas, a hacer la calle, porque aquí no había calle. Doña Juana forma parte de una de las 250 familias que viven en el Jagüey y que se encuentran a la espera de una acción que los despoje posiblemente de su derecho a una vivienda. Ese es el miedo que tienen ellos, que sea reubicada esta colonia aquí, este caserillo. Y eso es lo que queremos nosotros, que no sea reubicada. Nosotros consideramos que se está vulnerando, a pesar de que no hay una orden literal o escrita de desalojo, se está vulnerando de esta manera el derecho a la vivienda. Porque no solo es el lugar donde viven o donde habitan, sino la estabilidad psicológica que puedan tener estas personas. Don Pantaleón lleva 35 años viviendo en el Jagüey y ahora, ya jubilado después de trabajar en construcción de calles, se ve en la necesidad de pelear por su territorio. Ahí es que nosotros, si algún día les dijeran que se van a salir, quizás no lo salen. Porque lo primero es que, ¿a dónde voy a ir a trabajar yo si ya estoy viejito? Aquí estoy esperando yo únicamente porque yo trabajé con el gobierno y de eso estoy viviendo yo. Yo trabajo, no trabajo. Lo que a nosotros nos interesa es pedirle a las autoridades públicas que además de estar pretendiendo realizar un desalojo, pedirle realmente que a más de detenerlo, se les dé la garantía sobre el derecho a la vivienda a estas personas. La mayoría de los habitantes del Jagüey se dedican a la pesca artesanal y según los mismos pobladores, gozan de un trabajo que también se estaría atropellando si son desalojados de su lugar de vivienda. La primera vez vino el coronel Dorat, fue el que vino a incomodar a la comunidad, amenazándolo, que iba a ser reubicada, que iban a agotar las casas, que cada quien se, que fueran despegando ladrillo por ladrillo de sus casitas. Y eso fue el temor de la gente y no, y hasta hoy tienen el mismo temor. La organización Hábitat para la Humanidad en El Salvador trabaja para que los más pobres posean su hogar y para esta institución es importante poner más atención al cumplimiento del derecho de una vivienda digna. Partiendo de la ratificación que la vivienda es un derecho fundamental, que está en las declaraciones de derechos humanos, creo que a nivel de Estado deberíamos tratar este tema con la prioridad que se merece. Podemos también relacionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde también manifiesta que el derecho a la vivienda tiene que ser una vivienda digna, una vivienda que sea estable, que dé todas las posibilidades de poder a los gobernados de un Estado darle la oportunidad de poder recrearse inclusive. Y nosotros tenemos derecho, ¿verdad?, a una vivienda digna, porque la ley lo establece eso, que tenemos derecho de vivir en que sea montonadito, pero aquí estamos, porque no tenemos para dónde ir. Y nuestro gobierno de la República es lo que él anda prometiendo ahorita, que nosotros tenemos que ser apoyados por él, y entonces es la esperanza en nosotros. Para Hábitat, existe un problema fundamental que da lugar a la inestabilidad de las personas en una comunidad, y ese es el poco acceso que tienen los pobladores a la tenencia de la tierra. En este sentido, creo que puede jugar un papel fundamental las instituciones del Estado en facilitar el acceso a la tierra. Como te digo, es un aspecto crítico dentro de la solución al problema de vivienda, en la cual muchas organizaciones no podemos intervenir si antes no se ha resuelto. Entonces van a venir todas las acciones del gobierno para ver de qué manera estas tierras aptas para vivienda podemos ponerlas a disposición de la gente para poder dar un acceso a través de un crédito o a través de un acompañamiento de un crédito con un subsidio para que puedan optar a una vivienda adecuada. El Salvador todavía no es un país de propietarios. El Salvador sigue siendo un país pequeño, y si podemos atrevernos a decir, es un país donde hay muy pocos propietarios en comparación de las grandes mayorías desposeídas. Para los pobladores de esta comunidad, el derecho a una vivienda digna estaría en el limbo, ya que su situación estará definida por la Fiscalía General de la República, entidad que tiene una denuncia por parte de la Fuerza Aérea para hacer efectivo el desalojo. El caso se mantiene en reserva. Ni siquiera las instituciones públicas, que son las que deberían de llevar el caso, se han acercado a la comunidad para saber qué es lo que ha sucedido. Sí, dentro del Ministerio de Vivienda tenemos contempladas tierras y soluciones habitacionales para trasladar a estas familias que se están moviendo por alguna necesidad particular del Estado. Llámese de nuevo una carretera o no sé lo que usted decía hace un rato de la Fuerza Aérea, no sé qué es lo que tendrá en mente, pero si va a haber que hacer algún traslado, llamémoslo así, traslado no de salón. No, yo no me salgo, 50 años no me salgo, porque aquí para dónde va, para aquí, por fin que la cementera quita nomasito. ¡Gracias!